Buenas domadores de bestias, la dungeon de esta semana aunque está catalogada como el difícil es de las más baratas que vas a cruzar ya que solo necesitarás de una buena escopeta y unos cuantos puntos asignados a la fuerza evidentemente una buena espada también te será de utilidad, no vas a golpear las cosas con los puños en el cofre semanal podremos conseguir los planos de los siguientes objetos con una calidad básica la granada tech y la pechera tech y con una calidad decente la armadura tech de tapejara y una silla de plataforma de quetzal entre sus pasillos podremos conseguir los implantes de los siguientes dinosaurios Archaeopteryx, Dodo y Tapejara en esta dungeon contamos con 5 salas de combate las cuales las salas obligatorias a cruzar serán la sala del argentavis, las aves del terror y la de Dodo con Onix y las salas opcionales serán la de argentavis y meganeura escuchaste bien en esta dungeon hay dos salas con argentavis pero bueno si decides pasar la sala de argentavis esta te desbloqueará el acceso al cofre semanal y si decides pasar la sala de meganeura tendrás que pasarla en menos de 5 minutos porque la cosa se calienta un poco conseguirás el acceso al cofre de estructuras tech y a un cofre premium el jefe a vencer de esta dungeon es el argentustro primer combate pero primero déjame pongo la armadura la armadura es muy importante ahora si este combate es especial ya que lo que vamos a hacer es vencer a un argentavis por asalto pero cada vez que venzamos a este irá saliendo uno más grande y más fuerte este combate consta de 4 asaltos con un ejemplar cada uno aunque en este combate el retroceso del rifle tech no se ve muy notorio puede funcionar algo si tu no tienes un rifle tech recuerda que puedes hacerlo con escudo en mano y con espada pegado a la pared o si tienes un poco más de velocidad podrías intentarlo con la escopeta recuerda guardar la partida antes de entrar a esta sala por si algo te sale mal puedas intentar algo diferente como se los mencione al inicio del video aquí podemos utilizar unas boleadoras para hacer esta dungeon un tanto más fácil serán 3 asaltos con 3 aves del terror cada uno si tu eres bueno utilizando las boleadoras adelante hará el combate más sencillo si tu como yo tienes una puntería terrible te recomiendo que hagas este combate cuerpo a cuerpo y es que como lo estás viendo de fondo las boleadoras se me hace muy difícil de utilizarlas y más porque son 3 como que me paniqueo y no les alcanzo a dar las boleadoras y bueno aparte que desperdicio muchas pues me tardo mucho boleando a la última siempre porque ya me está golpeando y se anda pasando de un lado a otro entonces pues opté por utilizar simplemente la espada más adelante descarté el rifle tech en esta sala porque las aves del terror son increíblemente rápidas y las municiones del rifle tech son increíblemente lentas así que mejor opté por utilizar el cuerpo a cuerpo esta sala de argentavis es completamente normal son 3 asaltos con 3 argentavis cada uno la recomendación de mi para tu para esta sala es que no utilices el rifle tech la verdad es que yo me aferré a utilizarlo si hubiera utilizado la espada una hubiera recibido menos daño y hubiera acabado con este asalto más rápido y es que los pajarracos te atacan por todos los lados que en esta ocasión lograron bugearme debajo de la dungeon en esta ocasión yo no quería estar bugeado ahí pero bueno pues ya que me bugearon voy a aprovechar un poquito voy a hacerle un poco de daño voy a distacerme de uno de estos argentavis me saldré de aquí y procederé a hacer lo que debí haber hecho desde un inicio así que vamos para allá salimos del bug, utilizamos la espada y miren es más rápido acabar con ellos con la espada antes que con las armas de largo alcance por último la última sala aquí vamos a tener que vencer primero al dodo y cuidado con los onyx que recuerden tienen penetración de armadura este combate lo van a pasar como todos los demás de preferencia a corta distancia para poderse acercar al dodo y le harán el máximo daño posible aquí bueno pues como pueden ver hasta se me trabó un poquito el dispositivo porque hubo demasiado movimiento pero ah listo una vez vencido al dodo vencer a los onyx es cosa muy sencilla increíblemente fácil como no se dan una idea listo hemos limpiado esta sala en menos de 30 segundos ahora si vamos al final que es lo que yo considero lo más complicado porque vamos a pelear contra el argentostus no se olviden como siempre de activar su misión para conseguir un poquito más de elemento al pasar esta dungeon así que vamos a con el boss una vez adentro de la arena vas a girar un poquito levemente hacia tu derecha y vas a buscar este cuenquito ahí te metes porque el argentostus tiene una habilidad que te va a empujar hacia atrás meterte aquí va a evitar que te empuje para atrás una vez aquí bueno con tu escopeta con tu rifle T con tu rifle lo que tengas le vas a hacer daño y vas a esperar este preciso momento aquí él ya gastó su habilidad y como pudieron ver no nos arrojó hacia atrás después de eso vas a salirte de ahí y vas a moverte más o menos por esta altura ya que por aquí hay un punto muerto en el cual el argentostus no puede golpearte si te golpea te mueves un poquito y si no te golpea ahí te queda ahora vas a esperar el momento preciso en el cual el argentostus va a irse de aquí es decir no va a estar aquí focuseándose ahí está en ese momento en el que él se vaya es el momento en el que tú tienes que aprovechar para regresar a este punto de la piedra porque por alguna extraña razón esa habilidad de que te empuja la activa cada cierto tiempo y casi siempre que él se va y da la vuelta a la arena y regresa te la aplica ves ahí ya la aplicó no me empujó y regreso al punto en el cual él no puede golpearme ojo aquí un punto importante ya tienes como vencerlo no vayas a tocar la lava porque si te mata siempre que veas que el argentostus se va va a darle la vuelta por la arena tú le dices corre corre ve para allá y te esperas a que regrese no te vayas a mover porque te va a aplicar la habilidad ahí está la activó de nuevo no me mató no me movió y yo me muevo aquí para que él no pueda atacarme y esto lo vas a repetir múltiples veces hasta que lo venzas te recomiendo que guardes una partida antes de entrar a la arena del jefe por si algo te sale mal tengas la oportunidad de reintentarlo recuerda que el que persevera alcanza ahí está por fin lo hemos vencido sin más que agregar le mando un abrazo a distancia a la cuadrilla de élite un saludito más a todos los que comentaron en el video anterior de ARK que fue como descargarlo directamente desde la Play Store nos vemos siguen aquí ya se acabó vayanse a casa